Cuando Boric no defendió a los bomberos Delitos o acciones contra bomberos en actos de servicio Yo doy mi vida por ti Mi compromiso es con la vida Si no más nos van a decir los doctores lo mismo Los recolectores de basura lo mismo Entonces no termina de convencerme Usted de darle mayor seguridad a los bomberos Por lo tanto creo y tengo la convicción De que el aumento de penas no es la mejor forma No hago distinciones políticas Voto en contra El proyecto ha recibido en total 12 votos a favor Uno en contra, se da abstención Despachado del proyecto general y particular ¡Vamos! 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 ¡Vamos!